Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en la Villa de los Guayacanes, la tierra de la etnia Umbras, es decir, Belén de Umbría Rizaralda. Vamos a visitar una finca, una finca con tecnología, una finca en quinta generación, una finca cafetera. En este proceso de cosecha, tuesta y venda, con calidad, con continuidad, con compromiso, el mejor producto que tenemos los colombianos que es nuestro café, pues nos hemos encontrado con esta bonita experiencia. Una familia que ha pasado las verdes y las maduras, que ha sufrido la violencia de primera mano, que ha insistido, persistido y resistido todos los ataques que han habido contra la sociedad productiva, pero que siguen trabajando muy duro con el tema del café. Pero no solamente trabajando para producir cafecito, no señores, trabajando para darle ese valor agregado a este diamante en bruto que es nuestro café. Muy buenos días, bienvenidos. Esta es finca La Delfita, finca de propiedad familiar. Estamos ubicados en este bello municipio Belén de Umbría Rizaralda, zona cafetera, como lo podemos observar. Somos el primer productor de café de Rizaralda. Tenemos cafés de excelente calidad. Acá en finca La Delfita, por tradición, siempre hemos producido café. Yo soy la quinta generación de productor de la familia y me dediqué a sacar tazas de calidad, a sacar cafés especiales. Con la incógnita siempre de saber, de querer saber a qué sabía mi café, fui desarrollando mis habilidades como catador. Hice mis cursos en el SENA, estuve en la Escuela Nacional del Café. Hice todas mis prácticas y pues hoy en día, gracias a Dios, somos uno de los mejores catadores del departamento. Tenemos, en nuestra finca fuimos desarrollándonos en la parte de beneficio. Aprendimos cómo es el beneficio del café para cafés especiales. Fermentaciones extendidas, recolecciones de café cereza muy madura. Aprendimos todo lo que es la seca, aprendimos todo lo que es la fermentación, todo el proceso de estabilización. Aprendimos a tostar café, aprendimos a catar un buen café. Y de esta manera fuimos agregando condiciones de valor agregado a nuestro café y desarrollamos el tema de cafés especiales con una marca que ya es reconocida, que se llama Café Cacique Inbrusá. Hace ocho años entonces, éramos una caficultura tradicional, donde solamente sabíamos hacer los procesos para vender nuestro café y poder subsidiar los costos de la finca, pagar nuestros empleados y comprar nuestros nutrientes. Resulta que entonces, cuando empezamos a desarrollar estos cafés, nos dimos cuenta de que un café que ya uno sabe a qué sabe, sus aromas, sus fragancias, sus sabores. Entonces, ya es un café de especialidad. Es un café que ya en el mercado tiene un valor agregado que se recompensa en dinero. Un café mejor pagado. Entonces, así se inspira uno más a cada día sacar mejores valores de nuestra producción. Hoy en día, gracias a eso, tenemos clientes en el exterior que valoran muy bien nuestro café. Tenemos unos clientes que nos piden constantemente esos sabores, esas fragancias que encontramos en nuestras notas. Mucho chocolate, chocolate repostería, chocolate blanco, mango, maracuyá, manzana verde. Todo esto atrae a los clientes en el exterior y es lo que nos dedicamos y nos enfocamos desde hace ocho años en hacer. La agronomía de nuestros cafetales ya era bien sabida. Ya el proceso agronómico estaba bien aplicado. Teníamos cafeteras muy bien nutridas, muy fortificadas. Tuvimos que dar un poco de cambio al estilo de recolección. Con eso hay que incentivar mucho más a nuestros empleados para que supieran cómo es una buena recolección. Iniciamos, pues obviamente, de la única forma que podemos ayudar a nuestros recolectores, pues obviamente pagándole mejor por estos granos de café bien recolectados, con una estrecha margen de equivocarnos entre sobremaduros verdes y pintones. Nuestra recolección es 100% de cereza madura. Entonces, con esa característica inicial ya podíamos entrar a hacer unas fermentaciones más controladas, unos secados más controlados. Esas fermentaciones también empezamos a estudiar cómo se fermenta, qué actividad hay dentro de una fermentación. Empezamos a conocer el tema de bacterias, de levaduras, que hay bacterias que son anaeróbicas, que podemos ralentizar esa fermentación para dar mejores sabores, para darnos más tiempo en esa fermentación. Entonces, empezamos a innovar en cómo fermentar, en cómo manejar esos cafés que se van a fermentar. Mucha prueba, mucho error, pero de todo se aprende un poco. Entonces, inicialmente, ese error que cometimos ya sabemos que no lo podemos volver a cometer y seguimos innovando, seguimos innovando, hasta el punto en que ya tenemos unas fermentaciones casi anaeróbicas, muy controladas de oxígeno, porque ya sabemos que las bacterias anaeróbicas son mucho más delicadas con la fermentación. Y entonces, en nuestro paladar vamos a tener mejores condiciones en taza. La seca también es muy importante. Aquí todos nuestros secados, lamentablemente, no pueden ser a sol controladas, sino que es una seca mecánica por silo, pero es una seca totalmente regulada. Tenemos secas de 48, 50 grados de temperatura, con un flujo de aire constante, con intervalos de seca, porque no podemos exigirle mucho a nuestras semillas. Si le exigimos mucha fermentación, mucha temperatura a nuestras semillas, pues las semillas se van a cansar y no nos van a dar un buen aspecto en taza. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Reproductores Blonde Aquitán, de Creadero Vista Hermosa. Más carne en sus cuentas. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. No sufra más, quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Lepecid. Otro producto. Zodiac. Taller del ganadero. Corrales, bretes, básculas, postes y establos. Facilite el manejo de sus ganados y evite accidentes. Dos generaciones trabajando para el gremio ganadero. No dan leche ni pa'l desayuno. El burú de la ganadería. Claro como la leche. Hombres y mujeres del campo, tranquilos. Que volvió el Amil R. El reconstituyente de siempre y en todo momento. Que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Lo sabe todo. Encuéntralo en tu agro-veterinaria de confianza. Botas Venus, las mejores aliadas para el trabajo en el campo. Adquiérelas en el 310-435-3666. Obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropi Rizoflo. Tropical Seas, su aliado en el campo. El primer año de cambio fue algo muy cultural. Fue, digamos, prácticamente una resocialización del tema cafetero dentro de la finca. Porque si yo tengo la idea de que es un café de calidad, de que es un café por taza, y no se lo transmito a nuestros empleados. Entonces vamos a romper con una cadena de agregar valor. Ya que es difícil decirle y someter a alguien a hacer un cambio. Somos caficultores no solamente en el aspecto del café, sino también de manejo de personal. Entonces a nuestros empleados les hicimos una entrega de información adecuada. Les dijimos cómo debían ser las cosas de ahora en adelante, viendo un cambio. El primer cambio que ellos observaron, por ejemplo, es que en tiempos de cosecha el trabajo es alto. Entonces cuando usted un día recolecta un café, ese mismo día por tradición hay que despulparlo. Y resulta que yo les enseñé y les dije yo, venga, no tenemos que quedarnos aquí hasta horas de la noche trabajando. Vamos a hacer una operación que se llama fermentación de cereza previa. Entonces con esta fermentación en cereza, automáticamente le estoy diciendo a mi empleado, váyase a descansar esta tarde porque mañana volvemos a trabajar, mañana vamos a despulpar. Y normalmente ellos en su cabeza tenían el chip de que si el café llega a las 5 de la tarde, no hay que parar de despulpar hasta las 11, 12 de la noche porque el café se nos va a vinagrar. Con un proceso de estabilización de temperatura en el grano, con una separación de materia orgánica que no necesitamos, no necesitamos, no necesitamos, no necesitamos, no necesitamos, pudimos hacer una fermentación controlada de cereza de hasta 20 horas. Entonces de este modo alistamos el beneficio de café húmedo sin necesidad de trasnocharnos, sin necesidad de trabajar en carrera por las noches, simplemente haciendo un proceso juicioso de fermentación de cereza. Entonces ese café ya en el día lo podemos despulpar mucho más fácil, más tranquilos, sin correr. Con ese cambio de chip de la gente dije, bueno, este tipo no está tan loco, me decían, porque normalmente cuando uno se mete en estos cuentos y quiere partir con lo tradicional, la gente cree que uno está loco. Entonces agregamos valor, la gente empieza a revolucionarse, a saber cómo se están haciendo las cosas. Cuando empiezan a ver que además de eso hicimos bien las cosas y a mí me pagan mejor por mi café, y yo automáticamente les desembolso a ellos parte de ese valor agregado que me pagaron, también ellos empiezan a condicionarse para hacer mejor las cosas. Parte de las utilidades extras que nos dan nuestros cafés especiales las retribuimos a nuestros recolectores y a los empleados de nuestra planta. De esta forma yo estoy seguro de que ellos están contentos y van a ver un cambio en el manejo interno de nuestras acciones y procesos dentro de los beneficios. Yo soy de Belén de Umbría, viví toda mi infancia en Belén de Umbría. En el 2001 resulta que me voy a estudiar a la ciudad, a Medellín. Soy administrador de negocios. Me quedo en la ciudad durante casi 14 años, del 2001 al 2014. Pero resulta que hubo una feria de cafés especiales en Medellín. Me interesé por ir. Cuando entro a esta feria, pues yo me creía caficultor. Cuando todo lo que empiezo a ver en esta feria no tenía nada, absolutamente nada que ver con lo que yo conocía del café. Se me creó mi duda, se me generó. Dije yo, ¿qué estoy haciendo acá? Mi papá, mi familia, tiene unas fincas muy productivas, muy bonitas, pero no estamos haciendo nada de lo que estoy viendo en esta feria. Me hablaban de perfiles de taza, de catación, de barismo, como de concursos de barismo, concursos de catación, concursos de cafés filtrados, concursos de cafés especiales, subastas de cafés especiales, donde hay una mesa de catación para los diferentes clientes que quieren comprar esos cafés y empiezan a subastar después de haber probado unas tazas magníficas. Y yo veo todo eso y yo digo, el café nosotros simplemente lo sabemos producir, pero no sabemos nada de lo que está ocurriendo acá. El tema de beneficio, el tema de tostado, que es bien interesante también. Entonces, se me crea a mí esa idea de decir, no, yo no estoy haciendo nada en Medellín, me voy para mi finca, me voy a organizar. Gracias a Dios tuve un papá muy aconductado, que fue muy juicioso conmigo, que me dijo, esto es suyo, haga lo que quiera, venga y trabaje. Me dio la mano, me respaldó y me dio el empuje para terminar de procesar ese sueño que tenía en mi mente. ¿Sabían ustedes que de los 27 proyectos del Fondo Colombia Sostenible, 7 tienen acciones diferenciadas para mujeres y 8 tienen incidencia en organizaciones públicas a nivel local y nacional? Conoce más en www.colombiasostenible.gov.co Terneras Guirolando de Criadero El Radil Leche para el Trópico Prevenga el carbón, pasterela y botulismo Megabet tiene un producto para cada necesidad Ganacloss, Immunocloss, Policloss y Botumax ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar, de todo para su Toyota En Fúquene, Cundinamarca Encuentras el camino al cielo Cabañas totalmente amobladas Con piscinas personales climatizadas Para que disfrutes de tu descanso Con la paz y tranquilidad de la naturaleza Cabañas camino al cielo Un descanso del otro mundo Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques Maxitanques, industria nacional de nivel mundial Belén de Umbria es un municipio que está ubicado a una horita de Pereira En dirección occidente Donde tenemos pequeños productores El de las fincas grandes, esta Pero son agricultores comprometidos Si han visto en las imágenes los paisajes Estamos viendo una colchita de retazos Pero de cultivos de café, de cultivos de plátano Y también de cultivos intercalados entre café y plátano Pero todas las fincas se están produciendo Todas las pequeñas fincas son familias que están trabajando Y son exitosas en el campo Alrededor del producto estrella de Colombia Que es el café colombiano Bueno, cuando me aventuré a sacar cafés Por procesos empecé a averiguar maquinaria muy importante Para hacer todos estos procesos Me encontré con un bloqueo económico gigante Por el tamaño de procesamiento de nosotros de café Las nuevas tecnologías no eran asimilables en costos para nosotros Fue la primera barrera que encontré Si los automáticos muy costosos Beneficiaderos de las nuevas tecnologías También demasiado costosos Se me salía de las manos el proceso Y pues donde hubiera sido otro Pues hubiera dicho No tengo nada que hacer Tengo que seguir siendo un caficultor tradicional Pero mentiras que empecé a ver todos los equipos Cómo funcionaban Recirculaciones de agua Manejo de residuos Manejo en general de las aguas Había una parte muy importante de la fermentación Que era una fermentación anaeróbica Que yo en unos tanques Como los que acabamos de ver No podía ser Porque son tanques abiertos Estructurados hace 40 años Porque en los años 80 No estábamos pensando en esas fermentaciones anaeróbicas Entonces decidió empezar a evolucionar Y en el beneficiadero de ideas propias Recirculaciones de aguas Como vimos hay un plástico tipo invernadero Que es el que con una capa de agua Nos sella nuestros tanques De esta manera evitamos el silencio 100% del contacto del oxígeno Con nuestros cafés fermentados La recirculación del agua Pues obviamente es un propósito muy ambiental Pero también en tiempos de cosecha Cuando hay buena cantidad de café Podemos quedarnos sin este líquido preciado Y tenemos que parar nuestro procesamiento Que puede ser un factor delicado A la hora de fermentaciones extendidas Entonces con estas recirculaciones de aguas Anteriormente en un beneficio Podíamos gastarnos al instante Unas 4 pulgadas de agua 4 pulgadas cúbicas de agua Por segundo En este momento nos estamos gastando Menos de media pulgada de agua Por segundo Esto es muy benéfico Para nuestro medio ambiente Y parece ser que toda esta recirculación de aguas Mieles Dieron también para Para que podamos utilizar mejor Esas mieles del café Y podamos hacer una fermentación Mucho más prolongada Y mucho más segura Dándonos unas notas Y unos sabores Que yo reitero Son lo esencial en el tema De vender café por perfil de taza El tema de las fermentaciones Hoy en día es una mejora continua Seguimos con un beneficiadero De los años 80 Mucho más mejorado Entonces esto Nos da licencia A nosotros Para hacer bien las cosas En el tema de secado Como lo vimos Es un secado mecánico Mucha gente piensa Que un secado mecánico Es malo para el café Lo que hemos comprobado Es que sacamos tazas De entre 85 puntos Y 88 puntos Sabiendo hacer una buena fermentación Y sabiendo manipular muy bien Tienen un secado mecánico De un silo Es un silo convencional Porque también ahí me encontré La barrera económica Con los silos contemporáneos Los silos de hoy en día Son prácticamente automáticos Tienen un sistema de barrido Que ayuda a que las secas Sean más homogéneas Muy buenos Pero para el caso mío Era algo extremadamente costoso Decidí entonces Me gusta mucho la física Los fluidos Entonces investigué Supe cómo mejorar mi equipo Mi equipo era muy bueno Para secar cafés En grandes cantidades Pero cuando secábamos Pocas cantidades Que a veces nos toca secar Pocas cantidades No se podía Facilitamos unas mejoras electrónicas Y un intercambiador de calor Mucho más eficiente Más amigable con el medio ambiente El propio cisco Que recuperamos De los cafés trillados Nos sirve como biomasa Para calentar el aire El aire es un aire limpio Que llega al cuarto de secado Solamente con una temperatura mayor Que estamos hablando De entre 48 y 50 grados Dependiendo del momento En el que estemos de secado Entonces si secamos bien No vamos a dañar el grano Recordemos que Estos granos que hay acá Son seres vivos Son unos embriones Que en este momento Están vivos Y necesitamos que lleguen Vivos hasta la tostadora Entonces a veces Estos cafés van a tomar Viajes de 3-4 meses En un buque Por eso nosotros aquí Estabilizamos en bolsas Como pueden ver No es solamente El saco de fique Sino también Unas bolsas de plástico Que utilizamos Para que nuestro café Quede bien conservado Hasta la hora De ser trillado Cuando esté trillado Nuevamente va a ir En otras bolsas Mucho más especiales Que estas Para ya ser exportado Dadas ya las condiciones En nuestro beneficiadero Adecuándolas Para hacer procesos Como los que vamos A ver acá Entonces Hoy en día Podemos sacar Cafés lavados Con fermentaciones Extendidas Cafés de 80-90 horas De fermentación Doble fermentación Cereza previa De 20-24 horas 60-80 horas De fermentación Después de despulpado Tenemos Un honey Tipo red honey Con un 50% De musílago Este red honey Tiene una cereza Previa De 48 horas Después de despulpado 72 horas Como lo vimos Allá En el beneficiadero Totalmente sellado Por los plásticos Sin necesidad Pues de Equipos costosos Silos De almacenaje No Como hemos trabajado Durante toda nuestra vida Pero aplicando Un poquito De conocimiento Y por último Y también Me da mucho orgullo Decirlo Secado Mecánicamente Tenemos Este natural Que nos ha dado Unas tazas Espectaculares Mucho cacao Mucha Azúcar morena Canela Clavos Mucha panela Muy abinado Muy rico Con unas calificaciones Hasta de 88 puntos En taza Que también lo hacemos Todo con nuestro proceso De hace 40 años Entonces es bien importante Que los caficultores Nos conozcan Y sepan Que con lo que tenemos Podemos trabajar Aquí están Nuestros tres cafés Más especiales Un lavado Un honey Y un natural ¿Sabe usted Cuáles son las funciones Del cobre? El medicamento Cobrex Es ideal Para la prevención Y tratamiento De la hipocuprosis Impulsa el desarrollo Óseo y muscular En terneras Y terneros Mejora las ganancias De peso diarias Aumenta la inmunidad Y disminuye Los días De ceba Es líder En el tratamiento De la papilomatosis Para estas deficiencias Cobres de Farbet Innovación Que supera La tradición Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos Por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Cantinas para leche De Plusagro Económicas Higiénicas Y durables Su empresa De confianza Mantenga Los correctos niveles De calcio Con oleoferol SFC Y prevenga El síndrome De la vaca caída O hipocalcemia Oleoferol SFC Otro producto De laboratorios SFC Limitada ¿Necesitan ovillas Jersey y Jerjol? El grupo empresarial Ganadero Del eje cafetero Se las tiene disponibles Para todo el país Chindaigua Los especialistas En guadañadoras Durables Resistentes Y potentes B451 Potencia Al mejor precio B45 Rudeza Y durabilidad Incomparables Apoyamos Y contribuimos Al mejoramiento Del trabajo En el campo Y la ciudad Compra la guadañadora De tus sueños Chindaigua Orgullosamente japonés Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Para distribución Al por mayor Paquete por dos platos Evite pérdidas En sus cosechas De maíz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Señor El ganado Sigue Desganado El curu De la ganadería Te entiendo Esto es un milagro Esto es un milagro Esto ha sido Un trasegar Difícil Difícil A veces Precios difíciles De compra Hemos tenido Oportunidades En que La roba de café Está a 36 mil pesos La carga 360 mil pesos Hoy en día Contamos con unos Buenos precios Estamos más Estabilizados Además por ser cafés De perfiles Interesantes Entonces Nos dan un Sobreprecio También Estamos en nuestra Trilladora Esta es nuestra Planta de trillado El sueño De tener una Planta de trillado Nace en el año 2004 En el año 2004 Era estudiante De administración De negocios Estaba preparándome Para hacer Mi Mi práctica Empresarial Una exigencia De la universidad Pues para Para poder Desarrollar Un proyecto De grado Inicialmente Yo estaba pensando En una empresa En Medellín Que me pudiera ubicar Y mi papá Estaba pensando En una cosa Muy diferente Que era Volverme a vincular Al café En ese momento Yo lo vi Como una discordia Hoy le agradezco A mi papá Haber tenido Ese pensamiento De ubicarme En una empresa Cafetera Nos fuimos A trabajar En mi práctica Empresarial En Chinchina Caldas En una trilladora Y exportadora De café Pasé por todos Los puestos De la trilladora Conocí Directamente Y de forma Primaria Cómo es el trabajo En una trilladora De café Desde el recibo Del café Su análisis Físico Su análisis En catación Las formas De tostarlo Para catar Las negociaciones Con los clientes Todo lo que significa Pasar el café Por todas estas máquinas Que vemos aquí Atrás de mí Entonces Después de haber Pasado por todo Ese proceso Que fue Exigencia De la universidad Pero que realmente Me abrió el camino A mi vida A mis experiencias Con el café Decidí tomar el riesgo En conjunto Con mi padre De soñar Con tener Nuestra propia Trilladora De manipular Nuestros propios Cafés De llevar Hasta el punto Final Nuestra materia Prima Eso es bien Importante Porque cuando Yo le digo A mi cliente Tenemos un beneficio Tenemos Todo La trilla También El tema De exportación Se vuelve Mucho más fácil El tema De que el cliente Sabe Que su materia Prima Nunca salió Del establecimiento Siempre estuvo Dentro de la finca Es algo Muy muy Importante En el tema De negociación Todos nuestros cafés Sabemos Para dónde van Cómo están Procesados Qué lote es Está totalmente Definido Pudimos Poco a poco Hacernos a maquinaria Mucha de esta maquinaria De segunda Con un buen mantenimiento Otra Si toco Comprarla Nueva Nos ha dado Muy buenos frutos Sabemos manipularla Sabemos manejarla Nos quedan unos Subproductos Muy importantes Con estos subproductos Hacemos también Una fase adicional Que es Tostar Cafés De baja calidad Muy buenos Muy bien procesados Muy bien cuidados Cero tema de hongos Cero tema De impurezas Extremas Son cafés Bien cuidados Los cuidamos Casi como Un pergamino Como un excelso Para dar en taza Unos mejores sabores Para estos cafés Tradicionales Los cafés Excelsos Que nos Determinan Estas máquinas Parte de ellos También van Para un tema De tostaduría Que tenemos Vendemos café Tostado Adicionalmente A esto Tenemos clientes En el exterior Los principales Están en España En Emiratos Árabes En París En Australia También tenemos Unos clientes Día a día Nos están buscando Nos están llamando Nos están reconociendo La calidad De nuestros cafés Saben que lo que hacen Con nosotros Está bien hecho Porque desde un principio Del proceso Hasta el final Del proceso El café Siempre está Concentrado En nuestra finca Solamente sale Para acá Para despacharlo Para Puerto Entonces es una parte Bien importante Y nos hacen Reconocimiento De que es una Labor bien hecha No solamente El proceso De fermentación El proceso De trillado Sino la palabra De nosotros Como personas Cumplimos con Nuestros Contratos Cumplimos con Nuestros negocios Y cada vez Confían más En nosotros Bueno amigos Televidente Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y también por favor Se suscriben En nuestro canal De YouTube No hay disculpa Para perderse Estos modelos exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día o de noche Y en cualquier parte De este planeta Sistema de encilaje Mecánico y manual Y de agro Mecanización En nuestros campos Acelera a fondo En la producción ganadera Con Nelore Ciclo Corto De Hacienda La Victoria Menores tiempos Más rendimiento Y más rentabilidad Tracto Comercial Empresa vinculada Al sector agroindustrial En Colombia Representamos la marca Valtra Con un gran portafolio Para el sector Y una gran variedad De implementos agrícolas Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Cali Cereté Villavicencio Y Yopal Hematofos B12 El más completo activador Y reconstituyente orgánico Para su ganado Somos Pusparna El motor que impulsa El progreso del campo Desarrollamos maquinaria Con la mejor tecnología Pensando en el avance Del sector agrícola Somos productores Somos la fuerza del campo Somos Pusparna Estos modelos Donde ha habido Un relevo generacional Exitoso Donde cada día Se ve más El desarrollo Se ve más La pujanza Se ve más La tecnología El conocimiento Alrededor del negocio Del café Lo necesitamos En todo el país Las zonas productoras Huila Caquetá Antioquia Santander Quindío Risaralda Caldas Etcétera 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 Necesitamos matricularlos En este tren El tren del coseche Tuesta y venda Significa Hacer valer Lo que tenemos En nuestras fincas Este producto Que es Como les digo siempre Un diamante en bruto Que tenemos que aprender A pulir Bueno Como agricultor Como caficultor Que soy Pienso que El café La caficultura No es un negocio Para mí La caficultura Es una opción De vida Es un estilo De vida Tenemos que afrontar Situaciones difíciles Precios muy baratos Suministros a veces Muy costosos Equipos muy costosos Pero Sabiendo hacer las cosas Moviéndonos en el mercado Buscando la parte agronómica Que nos dé el fruto Que necesitamos Haciendo los procesos Que ya vimos En beneficio húmedo En fermentación En secado Buscar alternativas Desglosar el negocio En diferentes etapas Si me toca vender Mi café En pergamino Se vende Buscar el perfil De tasa Para que nos ayude A ganar un poco Más de dinero Buscar los clientes Es una parte Muy importante Hay que regalar Muchísimo café Hay que ofertar Mucho café Hay que estar En cualquier mesa De negocios Hay que buscar Los clientes Por lo pequeños Que creamos Cada uno Es muy importante Y no sabemos De pronto Si por no Mirar al pequeño De pronto Dejamos perder Un negocio grande Entonces aquí A la finca Es bienvenido El pequeño comprador El que compra Una libra de café O el que nos compra Un viaje completo Es muy importante Porque nunca sabemos Donde va a estar Nuestro futuro Comprador La parte agronómica Es muy importante Yo creo que la conocemos Bien los caficultores Somos muy juiciosos En el departamento De Rizaralda En Belén de Umbria Rizaralda También estamos Estamos muy muy A la vanguardia En lo que es La agronomía De nuestros cafetales Parte importante Es el sostenimiento De las fincas Las socas La resiembra Tener cafetales Jóvenes y saludables Es bien importante Para uno Tener una buena agronomía Para conseguir gente Que trabaje Es muy difícil Uno poner a los Recolectores A trabajar En árboles En plantaciones viejas Donde ya están Muy altas Entonces el tema De renovación Es bien importante Cada cinco años Hacer renovaciones En esas renovaciones Hacer las siembras Indicadas También es bien importante Porque cada vez Que vamos renovando Vamos perdiendo De pronto Sitios productivos Entonces Lo más importante También es Soquear Y también Hacer una Una resiembra De las socas Que no nacieron Eso es bien importante Eso es bien conocido Por todos los agricultores Reitero mucho Tenemos que conocer Que estamos produciendo Es bien importante Saber Que potencial Tiene nuestro café No conozco Ningún café Que no tenga potencial Desde que tengamos Una parte Agronómica Bien manejada Un beneficio limpio Organizado Una seca Pareja Tenemos un producto Que se puede catar Dependiendo de esas Cataciones que se hagan Se sabe Que potencial tiene Hacia donde podemos Dirigir nuestros cafés Eso es algo bien importante Lamentablemente Nosotros vendemos café Y no sabemos Que es lo que realmente Estamos vendiendo La idea Es potenciar ese café Y uno como caficultor Saber por lo menos Que estoy produciendo Buen café De ahí para adelante Ya es experimentar Realizar procesos Estudiar mucho Investigar mucho A veces Hacemos las cosas Sin conciencia De por qué Las estamos haciendo Y tenemos que saber Por qué es que Tenemos que hacer Las cosas Quiero ser muy reiterativo Las cosas Aquí antes vistas No han sido De la noche A la mañana Ha sido un trabajo Arduo Quemarnos las pestañas Volver a arrancar Llevar con el peso Y las dificultades De los precios Internacionales Del café Que a veces Se ponen muy difíciles Contra todos Estos obstáculos Ya vimos Que es una buena Estandarización Del café Que es producir café De calidad Que es ir a buscar Los clientes Como una tercera Etapa De nuestro proceso Decidimos Obtener nuestra Tostaduría Tenemos Registro Ante la Federación Nacional De cafeteros Tenemos nuestro Registro Ante la INVIMA Tenemos una Tostadora Competitiva Hemos estado En concursos Nacionales Y hemos sido Exitosos Gracias a Toda Una cadena De valor Consecutiva Que se ha estado Desarrollando Tengo un nivel Intermedio De tostador Ante La SCA Somos productores También de cafés Tostados De óptima calidad Vendemos también Nuestro café Tostado Asimismo También a nuestros Clientes Le prestamos El proceso De maquila Para sus cafés En este proceso De maquila Los asesoramos En el desarrollo De sus prácticas Les aconsejamos Unas buenas Fermentaciones Visitamos En ocasiones Sus predios Revisamos Y damos soporte A ellos Para que Se sientan Acompañados Por una empresa Responsable Y los llevamos De la mano Para que al final Obtengan también Como resultado Una buena Taza de café Desde sus cafetales Y puedan decir Mi café es este Se los presento Y es algo Que da mucha emoción Cuando uno prueba Su propio producto Se le abren Mil oportunidades Y a eso Es a lo que estamos Nosotros Persistentes Persistentes A que la gente Crea en nosotros Y que salgamos adelante Bajo toda adversidad Nuestro café Se llama Café Cacique Un brusá Debido a Un tema De relacionamiento Con los indígenas Nuestra mano De obra En un 85% Es indígena Son muy queridos Por nosotros Son bien tratados Tenemos ya Una simbiosis Prácticamente Donde Desarrollamos Todo Gracias a ellos Por su buena Recolección Por su buen Tratamiento Al fruto Podemos Tener unas Buenas Recolecciones Y podemos Empezar Con todo Un proceso De valor Agregado El café Cacique Un brusá También se Llama así Porque en uno De nuestros Predios Era donde Convivía El cacique Un brusá Un cacique De la región Era uno De los caciques Mayores De la región Y pues Coincidencialmente Nuestra finca Fue De los últimos Refugios Que tuvieron Los indígenas Antes de esta Colonización Por tal razón Entonces En honor a eso Pues Dijimos que Nuestro café Se iba a llamar Café Cacique Un brusá También Tenemos Un mercado Que no es Solamente De cafés Especiales Sino también De cafés Tradicionales Más Institucionales Donde Nosotros Mimos Hacemos El Seguimiento De esa Materia Prima No utilizamos Cualquier Materia Prima Utilizamos Materia Prima Bien Tratada Más Que Todo Nuestra Materia Prima Son Pasillas De Nuestra Finca De nuestros Vecinos Que tengan Un buen Sabor En taza Que no estén Contaminadas Y aquí En Trilla Y en Tostión Hacemos lo mejor Posible Para que queden Cafés Mucho más Tomables Que otros Que hay en el Mercado Que realmente Son 100% Café Colombiano Porque La mayoría De oportunidades Estamos Tomando Cafés De Brasil De Ecuador De muy malas Calidades De muy malos Aspectos El mercado Está abierto Tenemos ya Unos clientes Identificados Que les gustan Nuestras notas Que les gustan Nuestros perfiles Gracias a Dios Tenemos Diferentes momentos De exportación Directa Para Europa Para Rusia Para Emiratos Árabes Para Australia Tenemos Nuestros clientes Y este es el momento Para invitarlo a usted Amigo A que consuma Un café 100% Colombiano A que consuma Nuestra marca Que nos colaboren Con la compra De nuestros cafés Mi café Se llama Café Casi Que un Brusá Bienvenidos A mi finca Nuestra finca Y nuestros procesos Son de puertas Abiertas Aquí invitamos A todo el mundo A que nos conozcan A que sepan Un poco Del trajín Diario A diario De nuestro café Bueno amigos Teledientes No olvidemos Entonces nuestra cita Mañana bien tempranito 4 y 45 de la mañana Hora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra Tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país